Con su venia, diputado presidente, a todos mis compañeros legisladores del pleno de este recito legislativo, a los medios de comunicación y al público asistente, yo quiero enfatizar mucho el tema que ha sido motivo de dos intervenciones a la hora de la votación en relación al decreto propuesto por el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Gobierno de promover un decreto para las familias damnificadas, para garantizar alimentos, que incluye, todos lo sabemos, alimentación, medicinas, vestido, educación. Pero más que eso, yo creo que debemos voltear hacia la propuesta del gobierno federal. Hace unos días la Secretaría General de Gobernación, a través de su secretario Osorio Chong, propuso un protocolo de actuación para la Policía Federal para el uso de la fuerza. Yo creo que se hace necesario estudiar el tema. Yo me gustaría sumarme a los trabajos de mis compañeros de la Comisión de Seguridad, la Comisión de Derechos Humanos y todas las que estemos involucradas en el tema, a la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos y a todos los especialistas que tengamos en Chiapas, para que en el Estado también se tenga. Porque aquí la Policía ya lo dividieron el gobierno federal, el Estado y municipios, pero aquí tenemos policías estatales, tenemos policías de seguridad privada y tenemos policías municipales. que en el ámbito de referencia de cada nivel y la actuación de cada uno, van desde una búsqueda de localización de personas, el auxilio de la fuerza pública en algunas diligencias de juzgados, como es el caso en esta ocasión, lo que sucedió en San Cristóbal, y que no existe un protocolo de actuación, de cuál va a ser la postura o la determinación de la policía, cómo va a enfrentar el caso, el procedimiento de que se trate y que se estableciera y se analizara propuestas. Porque finalmente la policía en algunos casos se defiende y en otros ataca, porque así lo vemos, pero realmente la policía no goza tanto de los beneficios de los derechos humanos. Los derechos humanos en esa ocasión estuvieron del otro lado, había que proteger la integridad física, preservar derechos humanos, garantías individuales, los bienes jurídicos tutelados de las personas, y todo no se cuidó porque no existe un protocolo que determine o delimite hasta dónde o no las funciones. ¿En qué casos? Debe de ser, considero yo, he leído un poco del tema, que pues deben de portar el uniforme, debe de preservarse primero el diálogo antes de hacer uso de cualquier situación que ellos tengan para mantener el control y la paz y la estabilidad pública en el momento de desempeño de sus funciones. Y pues yo sí quiero proponer a esta mesa directiva y a mis compañeros diputados que se trabaje, que legilemos en esa materia, que desconozco si en otros estados de la república ya se aplicó, ya se aprobó, si ya o no se utilizó la tribuna, pero que Chiapas sea un precedente, hemos tenido diversos altercados, de muchas, de diferentes índoles, pero los más destacables en este momento que da lugar a la creación de un decreto para reconocer una pensión vitalicia a una familia que pudo evitarse esa desgracia o que hubiera sido menor. Entonces yo sí me sumo también a resguardar la protección de los derechos y la integridad física de todos los ciudadanos del estado de Chiapas, pero también pido y exijo en esta tribuna que se le garantice también a las policías de todo el estado de Chiapas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente. Gracias. Gracias. Gracias.